Música Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, rindió ante la comunidad universitaria e invitados especiales su primer informe de actividades frente a esta unidad académica. Entre los logros de 2014, destaca la reacreditación de nivel 1 de calidad del programa de estudios de la licenciatura en arquitectura y que de 250 escuelas y facultades que imparten esta carrera en México, la unidad académica se encuentra entre las 12 mejores del país. Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAM, se congratuló de estos resultados particularmente por el crecimiento de la matrícula con un total de 1,348 estudiantes.